¡Señores! ¡Estoy tan sorprendido de estar aquí como ustedes! Nuestra intención no era apoyar la invasión de Italia, pero después de arrasar en el interior del país con lo que parecía una victoria fácil, los hombres del general Clark se han visto sometidos a encarnizados contraataques con numerosas bajas. Los alemanes retiraron sus líneas de abastecimiento a lo largo de toda la costa de Malfi, creando así zonas de reagrupamiento para apoyar sus inesperados contraataques. La más grande se encuentra aquí mismo, cerca del proyecto arqueológico Paestum, a las afueras de Salerno. Los alemanes están parapetados y muy protegidos entre las ruinas. Debemos desmantelar todas y cada una de sus operaciones. Hay un centro de comunicaciones hacia el sur. Deberá ser un asalto rápido. El parque móvil se encuentra al norte. Saboteen todos y cada uno de los depósitos de combustible. Y por último, nos han comunicado que el enemigo posee un depósito de municiones oculto en algún lugar de la excavación. Encuéntrenlo y acaben con esa amenaza. Muy bien, pueden retirarse. No, 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 no. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Estás sangrando! ¡Estoy bien! ¡Sigue agachado! ¡Te vas a casa! ¡No, no quiero! ¡Saltaré con vosotros, chicos! ¡Maldita sea! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A todas las unidades aerotransportadas! ¡El oficial de inteligencia informa de un parque móvil enemigo cerca de Paestum! ¡Las órdenes son encontrar y destruir todos los depósitos de combustible del enemigo! ¡Ahí están los depósitos de combustible! ¡Dispara a los tanques! ¡Suscríbete al canal! ¡A de la venta, no te lo tenemos! ¡Hasta la venta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Travers! ¡Gracias, Travers! ¡Esta depósito de combustible! ¡Tenemos que disparar a los tanques! ¡Suscríbete! 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 ¡Tenemos que seguir moviéndonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Mucho ojo! ¡Están en ese andamio! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! ¡No os asoméis! ¡Cubríos con los hermanos! ¡Mucho ojo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Travers! ¡Muy bien, muchachos! ¡Van a ver estos cómo pelea un paracaidista! ¡Busca los equipos de comunicaciones dentro de las tiendas! ¡Travers! ¡Así se hace! ¡Buen trabajo, Travers! ¡Vamos! ¡Tenemos que ayudar a los demás! De todas las unidades que están a la escucha, se comunica que el general Karska ha enviado desde las playas a un equipo de demolición. Reúnanse con ellos junto al anfiteatro. ¡Van a ver con ellos! ¡Van a ver con ellos! ¡Van a ver con ellos! ¡Van a ver! ¡Van a ver con ellos! ¡No superen el número! ¡Que nadie se asome! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Hombre, herido! ¡Tenemos que llegar al servicio! ¡Están todos muertos! ¡Seguidme todos! ¡Hay que llegar hasta esos antiaéreos! ¡Están todos muertos! ¡Seguidme todos! ¡Hay que llegar hasta esos antiaéreos! ¡Ese es nuestro objetivo! ¡Travers, ¿eh? ¡Seguidme todos! ¡Tenemos que llegar hasta esos cañones! ¡Están matando a los nuestros en las playas! ¡Seguidme todos! ¡Eso es nuestro objetivo! ¡Tenemos que llegar hasta esos campos! ¡Hazgan la tierra y enemiga al alcance! ¡Reúnanse en el templo de la colina y esperen nuevas órdenes! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no!